Seguimos en Auto Executives y el mercado continúa generando novedades, en este caso en el segmento de los vehículos de alta performance, porque Lotus Car Argentina decidió presentar al nuevo Lotus Emira que se está incorporando a nuestro mercado. Estuvimos en su presentación que se realizó en San Isidro, allí hablamos con el presidente de la compañía, Daniel Bouteller, que nos cuenta lo siguiente acerca de la introducción del nuevo Lotus Emira. Estamos acá en San Isidro, que es nuestro showroom de Lotus Car Argentina, y estamos en el día de la presentación del nuevo Lotus Emira, que es el nuevo deportivo de Lotus, que se ha invertido bastante para llegar a esta situación, a este día de lanzamiento. Estamos muy contentos, muy entusiasmados con esta oportunidad de poder presentar en Argentina este último lanzamiento, que, como decías, inclusive, antes que otros mercados importantes, como ser el de Estados Unidos, el auto está haciendo un éxito, hay más de 17.000 unidades pedidas, se ha hecho una inversión importante en la fábrica de Hestel, cerca de Norfolk, en el condado de Norwich, en Inglaterra, y Guili, que es la propietaria de Lotus Cars, que es la empresa china de mayor crecimiento a nivel mundial en automóviles, ha invertido más de 3.000 millones de dólares en Lotus para que la fábrica vuelva a tener el brillo que tuvo en la década del 70, del 80 y principios del 90. Este Lotus Emira, que es un auto con motor central trasero, tiene el motor y cambio adelante del eje trasero, es un, en realidad, es un automóvil deportivo, no es súper deportivo por el posicionamiento que tiene de precios, pero por las prestaciones, performance y demás, realmente es un auto que le puede hacer frente a los súper deportivos. El diseño del Lotus Emira tomó muchos de los, de las características y detalles de Levija, que fue el primer Lotus 100% eléctrico que se presentó en el año 2019, con 2.000 HP, cuatro motores en uno en cada rueda, realmente el auto eléctrico más potente del mundo, y, y bueno, fue una revolución en cuanto a sus detalles de, tanto de diseño, de performance, de dinámica, de, de aerodinámica también, tiene un coeficiente de 0.23, es espectacular, centro de gravedad muy bajo, todo fibra de carbono, y se tomaron todos esos detalles que junto con el ADN de Lotus, de los modelos anteriores, como el ELIS, el EXIS y el ÉBORA, hicieron que con el desarrollo y con esa inversión, dieran a luz este Lotus Emira, Emira quiere decir comandante, en algunos idiomas, de ahí, y por supuesto que la característica de todos los Lotus siempre empiezan con la letra E, por eso el EVIJA, que es el tipo 130, este es el 131, tipo 131, Lotus Emira.